La carrera por la Alcaldía de Barranquilla avanza a pasos agigantados. En esta ocasión, Luis Enrique Guzmán Champs recibió el aval del Partido Verde Oxígeno, con el cual espera llegar a ganar las próximas elecciones del 29 de octubre. Le hago entrega oficial de este aval que va a representar la dignificación de esta ciudad, que va a representar los principios de los barranquilleros, que va a representar la transformación de esta ciudad. Y se lo entregamos a este honorable caballero, que nos va a representar a todos. No va a haber de oxígeno, va a representar a Barranquilla entero. Este aval para mí significa mucho. Esta es una candidatura que empezó de cero, todos ustedes lo saben. Empecé sin políticos detrás. Esta candidatura arrancó en los barrios de Barranquilla, con la gente de Barranquilla, con el trabajo social que he venido haciendo durante muchísimos años. Por eso decido recibir el aval del Partido Verde Oxígeno, un partido decente, un partido que comparte conmigo esa ilusión de una Barranquilla sin corrupción, una Barranquilla sin hambre, una Barranquilla educada. Por eso para mí no existen preguntas incómodas. Si yo quiero ser alcalde de Barranquilla, tengo que contestar todas las preguntas que me hagan. Y el día que sea alcalde de Barranquilla, con mucha más razón, porque a mí me van a pagar el sueldo, son todos ustedes. Entonces, con mucha más razón, tengo que responder cualquier pregunta que me hagan. No pueden existir preguntas incómodas para un funcionario público. ¿Es un debate a la charla? Claro, por supuesto que me gustaría debatir con él, lógicamente que sí. Ese sería el debate interesante, que hagamos de verdad un debate con ideas, con propuestas, donde dejemos la chequera afuera del recinto y que nos sentemos a pelear, pero con ideas, con neuronas. Vamos a ver quién tiene más neuronas, no quién tiene más millones. Pues varias cosas. Las cosas por su nombre. Entonces, eso que olió mal, se llama César Lorduy. Y es un empleado de los charlas. Que yo estoy seguro que si las firmas llegan al Consejo Nacional Electoral y el señor fue charla, le da la orden a él, que me queme las firmas, me las quema. Entonces, yo no iba a quedar en un litigio estéril, donde no iba a llegar a ninguna parte, porque la finalidad mía es llegar a la alcaldía de Barranquilla. Y yo no voy a permitir que nadie, ni nada, dañe ese proceso. Le voy a dar la ventaja al echar, de que sepa cómo le voy a ganar. Desde ya. La fórmula es muy sencilla. Esta vez la plata no le va a alcanzar. Podrá gastarse esta vida y la otra comprando votos, que esta vez la plata no le va a alcanzar. Este año él pierde las elecciones aquí en Barranquilla. Por eso es que quiero que sea candidato. Yo quiero que él sea candidato. No entiendo por qué le da tanta vuelta y tanta vuelta y tanta vuelta. Que salga, que venga, que nos midamos, vamos a medirnos con ideas, con propuestas. Y si va a ser candidato, lo invito desde ya a que hagamos debates públicos. Pero no esos debates que le gustan a él, que son controlados. No, no, vamos a hacer debates en el bosque, en las malvinas, en las perritas, en el domingo. Vámonos para allá. Vamos a hacer un debate en Campo Alegre. A ver. Claro. Vamos a hacer debates públicos, no controlados. No con preguntas pechichonas. No vamos a ir como para ver, para que el hombre quede bien. No, señor. Y que se despachen contra mí también el que se tenga que despachar. Mira, incluso, te lo voy a poner así. Esto no lo debería decir, pero lo voy a decir. Porque en Barranquilla hay que decir las cosas como son. Que el moderador sea don de cura. Es que yo tengo que llegar a gobernar Barranquilla. Y tengo que llegar a resolverle los problemas de Barranquilla. Yo no puedo llegar a una alcaldía con ese revanchismo, poniendo la lupa a todo. Porque entonces no me voy a dedicar a resolverle los problemas de Barranquilla y a desarrollar Barranquilla como tiene que ser, sino a perseguirlos. Amigos de la vibrante.com, estamos aquí con Luis Enrique Guzmán Cham, candidato a la alcaldía de Barranquilla por parte del Partido Verde Oxígeno. Candidato, cambios, diferencias, nuevas alternativas para Barranquilla. ¿Qué se viene con su candidatura? Se viene una despolitización total de Barranquilla. Vamos a despolitizar esta ciudad. Vamos a cambiar ese modelo hegemónico en donde toda la ciudad funciona en torno a elegir a la fuerza, a los mismos con las mismas de siempre. Vamos a sacar a Barranquilla de la pobreza. Vamos a acabar con ese negocio asqueroso y miserable que es el hambre. Han vuelto del hambre un negocio en esta ciudad. Manteniendo una ciudad con hambre es como logran comprar los votos más baratos. Es como hacen que los barranquilleros no puedan ir a estudiar porque, claro, ¿quién estudia con hambre? Y una persona que no estudia, pues es una persona fácilmente manipulable. Entonces, el día que acabemos con el hambre en Barranquilla, ese día se acaba el negocio de muchísimas personas aquí en Barranquilla, sobre todo los políticos que nos vienen gobernando desde hace más de 20 años. Gracias por ver el video.